Amigo de Youtube, ¿cómo están? Estamos en un review de Plants contra Homies Estamos... Acabo de prender el ledbox Y me encontré en el Plants contra Homies De que me acaban de regalar los personajes De Chester No he... Buscado el código, de repente Me lo dieron, a lo mejor si ustedes Se prenden el ledbox y juegan, a lo mejor se lo van a dar Pero bueno, vamos a echarle una partidita Jugándolo, cada que Cada personaje va a tener su vídeo, pero bueno Vamos a abrir la planta carnívora Ok Bueno, está muy buena Y pues Esto tiene su vídeo, ok Ya lo otro, ya lo he abrido, perdón Pues vamos a jugar Jardines y cementerios Sí, me gusta mucho jugar Pues vamos a esperar hasta que nos cargue, ok Esperamos hasta que nos cargue y la planta carnívora la carnívora blindada carnívora chester esta es la planta esta planta en baile vamos a empezar a jugarla a ver como nos va oh mierda claro no si si perdón me equivoqué en algo estamos quedando a personalizar y habilidades y ok y ya nos pone la chester si efectivamente si aquí está perdón me voy a silenciar pues nada vamos a probar esto es básicamente es pues así no o sea ya se ilanza el de este porque lo ven es decir el gas digo la saliva la baba por decirlo bien y pues la de esta de chester son así ok es el colmillito de chester así es que no se puede apreciar tanto bueno aquí lo ponemos bueno es este ok sale con la cara de chester de chester y pues la saliva es así el poder de cavar de la planta carnívora no no hay nada ok no pusieron nada oigan si es cierto o sea métanse atrás con otros hombres y le van a regalar el de este ok y la planta carnívora y el de este chester cheto o sea se lo van a regalar gratis ya se me digo es para que se metan y ya abran el sobre por decirlo entonces le aprezo con otros hombres y le van a dar el de chester chetos ok y pues nada esto ha sido el reino espero que les haya gustado y pues nada más que decir y me despido adiós